Tenemos la próxima jornada del mes de junio, es del 17 al 26, este es del 17 al 26 de junio y esta jornada también tratando de terminar las personas que no pudieron concluir la jornada pasada y las que ya iban en trámite, que van concluyendo sus módulos del mes pertinente. Estamos hablando igual, son las personas que se interesan entre 200 personas, 300 personas que se van interesando y se van acercando aquí a las oficinas. Tenemos ahorita la problemática de la pandemia, de la situación que nos ha atacado, que nos ha sucedido. Aparte de esto también tenemos las personas que se quedaron algunos días sin luz, pues les afectó en terminar sus módulos. Bueno, ya las personas ya se pusieron en contacto con los asesores y los que no pudieron terminar el módulo para la jornada anterior, pues ya pueden terminar en esta jornada. Y son personas que también se van acercando, que van llegando a la oficina, que están interesadas y pues lo que les comento que jamás, nunca es demasiado tarde para concluir algún estudio y la satisfacción pues se la llevan ellos, se la llevamos nosotros también.